Es sin duda inolvidable, termina en una etapa y se abren otras posibilidades. Disfrútenlo plenamente. Nosotros tremendamente agradecidos por lo que ustedes han hecho, por las prácticas, por la elección que han tomado como carrera, pero fundamentalmente elección de vida que cada uno de ustedes ha tomado. Lo mejor para ustedes en esta decisión. Muchísimas, pero muchísimas gracias.